¿Sabías que? ¿El Dr. Eggman, también llamado Ivo Robotnik, fue diseñado para ser un héroe y no un villano? Al inicio de la era de los 16-bit, SEGA desesperadamente buscaba dominar el mercado y vencer a Nintendo. Pensaron que la mejor estrategia para alcanzar esto era crear una franquicia tan buena como la de Super Mario Bros. SEGA organizó un concurso interno para elegir una mascota que fuera la cara de la franquicia y el diseño de Sonic el erizo ganó finalmente, pero Sonic fue solo uno de muchos diseños. Un diseño era un gordito con cabeza de huevo y un gran bigote vistiendo pijama. El equipo de SEGA amó el personaje y no querían deshacerse de él. Su diseño fuera trabajado para parecer más el antagonista y así convertirse en el Dr. que conocemos hoy en día. También se dice que el diseño de Eggman está basado en el presidente Roosevelt. Si miramos los lentes, la boca y el bigote fácilmente podemos ver por qué. El bigote es probablemente su atributo más característico. ¿Pero sabías que de acuerdo a un audio no usado en Demo Chao en la memoria de Sonic Adventure 2 el bigote es falso? ¿Sabías que el mústache del Dr. es falso? El primer Sonic Adventure también contiene un curioso y no utilizado archivo de audio, donde el personaje T-Cold enseña a tu personaje cómo transformarse en Super Sonic. La grabación sugiere que el Sonic Team originalmente planeaba que Super Sonic estuviera accesible en todos los niveles, similar a Sonic 2 para SEGA Genesis. En el juego final solo puedes jugar con Super Sonic en la batalla final del juego y la transformación es automática, así que no necesitas ninguna instrucción. T-Cold tiene un rol mayor en Sonic Adventure Story e incluso hay evidencia de que ella tal vez será jugable en un punto del desarrollo. Usando el código de Action Replay Moon Jump en Sonic Adventure DX al presionar el botón de salto en algunas escenas causan que T-Cold salte. El Moon Jump también afecta a Knuckles en las cinemáticas y como ambos personajes son equidnas, se infiere que T-Cold tiene conexiones no vistas con Knuckles. Quizás incluso que T-Cold sería jugable con un estilo similar a Knuckles y también es posible que T-Cold, Knuckles y otros equidnas comparten una clase de código base y este salto es simplemente información no usada. Pero ya que los otros equidnas no son afectados por el botón de salto le dan a T-Cold más importancia. El primer juego de Sonic originalmente iba a presentar un menú de pruebas de audio que tuviera la animación de Sonic bailando al ritmo de una banda. La banda estaba formada por Sonic como el vocalista, Sharp Chicken en la guitarra, Max Monkey en el bajo, Mock Rabbit en la batería y Vector el cocodrilo en los teclados. Vector apareció después en varios juegos de Sonic debutando en Oculus Caotix con un nuevo diseño. La reducción de tiempo obligó al equipo a cancelar esta característica dejando un montón de espacio. Yuji Naka, líder de Sonic Team, decidió llenar el espacio con el canto de... Lo interesante aquí es que Yuji Naka dijo que el canto ocupaba una octava parte de los 4 megas del cartucho, lo que significa que este pequeño canto ocupa mucho más espacio que zonas completas en el juego. La banda de Sonic no fue la única característica desechada del juego. Sonic originalmente tendía un amorillo con una chica llamada Madonna, una rubia de pelo corto con un vestido entallado color rojo e iba a ser la novia de Sonic. E incluso acosaría a Sonic como lo hizo Amy en posteriores juegos. Madonna también se creó para replicar aspectos de la franquicia Super Mario Bros, ya que Mario tiene un amorillo con la princesa Peach. Madonna fue recortada durante el desarrollo del juego por Madeline Schroeder, empleada de Sega de América, que quería suavizar el juego para audiencias occidentales, ya que creía que el amor intraespecies era demasiado japonés. Un concepto similar que se implementó después en Sonic 2006. En la pantalla de título de Sonic CD, si presionas abajo, 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 izquierda, derecha, A, puedes entrar al menú de pruebas de audio. Poniendo ciertos códigos en este menú te puede llevar a diversas pantallas ocultas, una de ellas muestra Tails y las letras nos vemos en el siguiente juego. Y otra es una imagen de Sonic con ojos grandes y grises, además de un texto japonés diciendo eres chévere. Aún más interesantes son las siguientes pantallas, un bizarro tributo a Batman, una mesa de DJ con Equip Metal Sonic y Sonic, y finalmente una pantalla llena de Sonics perturbadores con un texto japonés que dice La diversión es infinita con la empresa Sega, Majin. Majin se puede interpretar como demonio en japonés, esta pantalla también sale cuando intentas jugar las primeras copias piratas del juego. Sonic CD tiene otro detalle interesante, esperar por 3 minutos sin tocar el control hacen que Sonic diga, me voy de aquí, para después hartarle a la pantalla y darle al jugador un game móvil. Algo similar que sucede en Ocos Caotics, si el personaje se queda quieto por 60 segundos, Metal Sonic aparecerá de la nada y te atacará. En la franquicia Jet Set Radio hay un personaje recurrente llamado Garam, en el primer juego lo puedes ver usando un collar con un adorno extraño en él. En una entrevista con el director de arte Ryuta Ueda dio detalles de este adorno, mencionando que es el cráneo de otro famoso personaje de Sega. Mirando de cerca al collar, podemos ver que el cráneo es azul y tiene púas arriba, este adorno es en realidad el cráneo de Sonic el Erizo. Eso es todo por hoy, pero no olviden suscribirse en YouTube, darle me gusta a Facebook, seguirnos en Twitter, además de checar más trivias de juegos en DidYouKnowGaming.com, donde subiremos trivias de juegos todos los días. Y si te gustó este fan-dub, no olvides checar los demás fan-dubs de DidYouKnowGaming en español latino. Además de checar nuestro portal GSTV, nuestro canal en vivo donde hacemos transmisiones todos los días. Estamos jugando Sonic Mega Collection, todos los juegos de Sonic, no te los pierdas. Yo soy Luan y nos vemos en el próximo video de GSTV, jugamos para ti. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!